La revolución será precisamente para llegar al campo de Estado, al obrero, al estudiante, al profesional, al empleado, al pequeño comerciante, al pequeño industrial, al trofero, al pequeño propietario de las cortes, al pequeño propietario de tierra, a la agricultora por el yace, para todos ellos será la revolución. ¿Por qué? Porque son la mayoría del país quienes nos explotan y quienes han mantenido este país atrasado y miserable durante tres siglos de Colombia y siglos y medio de república. No son mujeres, compañeros, son mil familias, mientras tanto nosotros, como cien o once millones, que si nos unimos, aplastaremos a nuestro pago a todos los frotanos en el país. Y cuando eso se hace, compañeros, en Cuba, son los mojigatos, ya sean frotanos y frotanas, se golpean el pecho. Se golpean el pecho y dicen que están dando un baño de sangre a Cuba, pero esos mismos señores que predican en los cúlpitos o que actúan al servicio de los jabonales, esos mismos señores no se atreven a denunciar y a condenar los crímenes que los ratifundistas y los jabonales cometen día a día en todo el territorio de la patria. ¡Bien! ¡Bien!